¡Buenas a todos youtubers! Aquí estamos en un tutorial de cómo descargar e instalar Minecraft 1.0.0 Y vamos a iniciar con el tutorial. Se van a la página que les dejare en la descripción esta. Tienen que autorizar primero la descarga. Ya lo hice. Y ahora le van a descargar. Yo no la descargo porque ya lo tengo descargado. Cuando se descargue lo pegan en el escritorio. Y esta es. Esta la abren. Se van a aquí. A por ciento. A por ciento. Data. Data. Run. Y en esta carpeta aquí pegan esto. Y después ejecutan en Minecraft que también ven acá. Y ya sabíamos chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó suscribirse. Y nos vemos en la próxima. El próximo video quizás sea de volviendo al pasado 2. Con esta. Con el Minecraft 1.0.0. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Chao.